Esta concentración ratifica la decisión y determinación de nuestro pueblo de ponerle fin a la corrupción y a la impunidad. El pueblo dominicano y la ciudadanía lleva un año sin parar, movilizándose en todos los rincones del territorio nacional, exigiendo que los ladrones se han llevado a la cárcel y que se recupere los robados. El único que no encuentra las pruebas ni encuentra a los corruptos es el Procurador General de la República, porque los corruptos están en el Palacio Nacional donde está su jefe Danilo Medina. Pero este pueblo ha dicho basta ya de corrupción, basta ya de impunidad. Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno.